Música 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 Hola amigos de youtube Estamos en el episodio de lo que seria el numero 5 De la serie World of Craft Bees Como estamos viendo allá en el fondo Esto Si, será nuestra hermosa casa En la montaña Y pues estoy en creativo Porque vamos a hacer lo que seria nuestra casa Algunos dirán Dicen porque en creativo Pues No se porque, creo que Para no tener tanto inconveniente Porque es una Lo que era esta Esta casa Para poder hacerla No saben lo que hay que hacer Osea Digo yo Y pues empecemos Ya para no darle que hay tanto Este video Y pues ya para no joder tanto Ya con lo que seria la casa Pues Como dije iba a grabar cuando Eh Abrió la casa Y pues hice un video Haciendo la estructura Para que vieran como fue que Le hice cada Paso a paso Pero no fue como que le hice un video Sino Imágenes Pues que Grabarlo se me haria muy pesado Estaba yo que colando todo Donde iba a ir Cada bloque Y todo eso Y pues ya He terminado Y ahora estamos haciendo eso Y ya para el siguiente episodio Necesitamos lo que seria minar Y va a ser Como que dices Algunos Tengo promedio dos episodios Que seria minado Porque no tenemos Nada de minerales Osea No tenemos Ni siquiera Iron Porque el horno me lo comio No se que es lo que le paso al horno Pero se me desaparecio del horno No se que paso Y por eso Ni siquiera tenemos Bueno Caibon si tenemos Pero Caibon a comparacion con el Iron Y toda esa porqueria O diamante Lo que sea Hasta el resto Necesitamos No tenemos nada Y pues por eso lo estoy diciendo Porque no tenemos Nada, nada, nada Bueno Ya esta como que No esta cogiendo forma la casa Aunque no la voy a terminar totalmente grabando Yo la termino Sin que ustedes vean Pero para que vean Como Como por ejemplo Las dimensiones Y todo eso Que Yo creo que si lo termino Dejare mapa en la descripción Mira Caibon No, no lo puedo coger Estoy en creativo A la mierda Ustedes dirán Porque yo estoy haciendo en creativo Así dije que le va a ser en Ciudad Bueno Porque yo creo que sería muy pesado Osea Miren que Que el nombre Es esta casa Imagínense hacer todo esto En Subiva Imagínense Sería todo Yo creo que moriría Tantas veces Intentando Subirme A la parte mas alta De la casa Que No se imaginan Pero bueno Ya estamos aquí Ya como dije En el siguiente episodio Lo que haríamos Y pues Creo que la casa A ver Bueno Si esta bien Esta bien Esto no me sirve de aquí Vete de ahí Puto Necesitamos coger Vuela Ay Esto ya Como ustedes sabrán Hicemos El golem Que estaba muy chiquito Y pues Lo arregle Y ahora Nada mas arreglarlo Pues lo hice mas Como digamos A ver Lo hice mas Pero que coño Contra Se me da la voz Bueno Lo hice mas cosa Mas Ay Dios mio Mas grande Y Agregue una función Que es para protegernos Que Ustedes lo verán Cuando haga la review Y todo Ese desmadre Y pues Continuemos Aquí Vendría siendo la puerta Que pues No agregaré nada A ver Aquí van los Bueno Los cristales los agrego yo Solo eso ya Entonces aquí Bueno Aquí Esto es algo muy difícil Esta es la parte de arriba Lo que significa A ver Esta parte va así Ah que coño Esta parte va así Pero yo ni siquiera A la mierda Bueno No importa No importa Continuemos Listo A ver Entonces Todo eso Todo eso Tiene que estar ahí No arena No A ver Una cosa que se vea muy Toda esta piedra va quitada Todo eso Solamente Lo que Lo hice para poner la estructura Pero no va ahí Eso Quiero poner otra cosa diferente Yo creo que sería bien Ladrillo No 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 Cuál eso Si si Cuál eso Cuál eso Cuál eso Esta era la La madera que tenía No No era esta Era esta Puto cuál eso Te odio Ay Te quedando medio ronco No se si te lo notaran Pero si Te quedando ronco Pero bueno Ya por lo menos Tendríamos Teniendo nuestra casa Pero ya de aquí En adelante Ya no O sea Continuar con lo mismo En cada episodio Que la casa La casa Y así hacer lo que sería Algo diferente Porque necesitamos hacer muchas cosas Y no podemos perder tiempo Solo intentándose Una pinche casa O sea 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 Y pues Solo estoy haciendo Bueno Estoy haciendo esta parte Verdad Pero Ya sin grabar Le tendría dando ya los toques A la casa Porque Se me hace muy pesado Hacer como que en ese episodio Arreglando la casa Y poniendo de todo Aunque le voy a poner varias cosas Como dije Varias cosas Si Varias cosas A ver Y cuando termino Entonces dirán Wow Pero que casa Ha hecho White Tave No lo puedo creer Pero bueno Uh Una W Hermoso Quisiera dejarlo ahí No No puedo dejarlo ahí Tengo que ser Más Increativo Ahora vamos a colocar Esta fucking vaina Para que no se vea igual eso Quiero hacer como que dice Como si fuera No sé Más Elegante Para decirlo en una palabra más Como que haga más contraste En cada uno Y yo creo que ni siquiera Tengo activada la chat Creo Puta llavecita ¿Dónde estás? Ah Vete la mierda A ver A ver Yo ni siquiera sé Donde sería Nuestro cuarto principal Pero bueno Por lo menos Ya tengo como que Ni sé todo planeado Todo está En mi mente Como dije Como dije En mi mente Hasta esto se me hace pesado Ay dios mio A ver Ya está cogiendo media forma Por lo menos Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Oh chala que A la manifestación de noche A ver Puto tomaniente Hacha que va Tenía Este Si era este Hermoso A ver, a ver, a ver A la mierda, coño Tan 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 Esta parte Oh, si, si, si Esta parte también va De ese tono, pero no A ver, va de ese tono Pero voy a dejar esa parte, a ver Para los que no me están entendiendo Esta parte, no sé Como que no sé Esta parte sube hasta allá arriba también O sea Para, para no defenderme tanto Déjame explicarle bien Aquí No sé por dónde ver Aquí va a haber una especie de escalera En remolino, aquí Creo, la, me ve si me da Si Déjame hacer el hoyo también Voy a echar la caña Listo A la mierda Ya, en el próximo episodio Terminare la casa Pero Como lo soy Y todo eso No se lo pondría Porque Sería como medio tramposo Pero yo no sé Que fue que Me está pasando Cuando el hoyo me estaba Me está atreviendo el juego Parece Y lo había solucionado El problema Pero como quiera Me sigue dando El mismo problema Ahora ya Estoy bien explicado Eso va a seguir Hasta aquí arriba Hasta aquí arriba Y va a seguir Y va a seguir Hasta aquí Que va a ser otro piso arriba Pero yo creo que O sea Le estoy diciendo Que es súper enorme Nuestra casa Como dije Va a ser una casa Súper creativa Y pero A ver Para ir terminando Como que dice Con todo Debe ver Que tipo de madera Sería mejor Uff Esta otra Aquí tiene que haber Un tipo de madera Vamos a ver Si esto podría ser Bueno Si podría ser Podría Podría Si vamos a dejar Este Aunque yo creo Que el negro se ve mejor Si el negro se ve mejor Disculpe por Esa tontería Que digo Es para que tenga Más forma Nuestra casa Como dije Nuestra casa A ver Aquí va uno Y aquí va Otro No sé como Quien dice Para que tenga Más realismo Nuestra casa También Como quien dice Como quien dice A ver Listo No sé si dije En el otro episodio Que iba a hacer Una clase De piscina Y pues si En esta parte Que está aquí arriba Veo una super piscina Con un jacuzzi Para bañarlos Si Y voy a invitar Un Un familia mío Para que disfrute De mi hermosa casa Pero será En futuros episodios No sé cuándo No sé cuándo Por eso lo dije No sé cuándo Wow Pero yo creo que está Hmm Creo que está muy Pequeñita Está muy acogedora Bueno Ya Ya Dejémonos De tontería Y continuamos Haciendo lo que Nos conviene Bueno Cada Como dije Iba a ser la parte Esta De blanco Y pues aquí Podría Bueno Ladrillo Si Ladrillo 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 Que todavía hay Toda esta piedra Se va Solamente Hice la estructura Ya Puto Punto 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 A ver Ladrillo Ladrillo Ah no No Perdón Perdón Cuál 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 No quiero hacer Tan largo El video No tengo Suficiente Tiempo Bueno Bueno No Esto No Eso Tampoco Entonces Ah Pero Qué F*** Bueno Si Ahí Está Bien No Impuesto Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Aquí Por Aquí Aquí Por Por Aquí Por Aquí A ver Se supone Que Tengo Y como Para el silencio Que estoy Medio Ronquito Listo Ahora Ponemos Esto 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 Yo creo Que el contraste Tiene que ser Muy Hermoso Creo Lo tiene Que Si no Lo mato Puto Contraste Yo quisiera Como Hacer un regalo De magia Y decir Colóquense Todos Todos Los bloques Que yo Quiera En un Puto Lugar Y Ya No Se muevan De ahí Y Que Todos Los bloques Paralcan En el Lugar Que Yo Quiero Y Listo Todo Se Soluciona Pero Pero Se Ve Muy Bonito Eso Lo que Yo Quiero Pero Todavía No Se Donde Está Mi Mi Cama Porque Hay Dios No Se Si Aquí Allá Abajo No Se No Se Ni Siquiera Por Que Dice Tanta Tanta Habitaciones Pero Bueno Sigue Siendo Habitaciones Y Se Ve Hermoso 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 Osea Una Super Casa Para Una Sala Persona Épico 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 Me Da Esta Risa Una Casa Tan Grande Para Una Sala Persona Pobrecito Estoy Triste Estoy Triste Bueno Listo Yo Creo Que Para U Ostras Pero Verdad Disculpen Por Eso Déjame Hacerlo De Cuasa Para No Joder Tanto No Encontrarse Sería Muy Feo 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 A Ver Si Vamos A Lo De La Misma Piedra Porque Bueno Lo Podría Ser De Madera También Eso No Me Tiene Nada De Inconveniente Pero Como Dije Continúa Hasta Aquí Arriba Lo Que Me Resulta Fatal Bueno Ya Este Sería El Último Piso Donde Yo Creo Que Lo Dice Más A Ver Por Aquí Por Ya Por Aquí Bueno Ya En Fin Por Aquí Va A Esto Va Ser La Biblioteca De Nosotros Si Pequeña Si No Me Gusta Y Esta Va Ser La Parte De Arriba Para Poder Llegar Aquí Y Ahí Va Estar Nuestro Yakuza Aquí Piensa Ser Una Especie De Aria Verde Y Bla 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 Pero Ah Flojera Me Dando Flojera De Esto Habla Tantas Tonterías Por Aquí Por Aquí Por Allá Por Allá Por Allá Por Aquí Por Aquí Por Aquí A A Ver A Ver A Ver A Ver Se Está Haciendo De Noche Pun Puta Noche Odio La Noche Te Odio No Sé Por Que No A La Mierda Listo Vámonos Aquí Let's Go No Te Cagas Puto Puto Steve O Steve O Así Como Se Llame Puto Steve 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 Yo creo que funcionaría bien A ver Bueno ahí está el cuadrado Más o menos Más o menos Sí Más o menos Como lo dije Más o menos Listo ahí está el cuadrado Hermoso Vamos a ver Qué tipo de piso usaremos Bueno Madera oscura No me importa Ostras Por esta parte Hasta Mierda Bueno Voy a poner doble Nada Eso lo arreglo después Por aquí Por aquí Por aquí Bueno Pero va a quedar Super hermoso Nuestra casa La super casa De la serie Oficialmente Serie World of Craft Wow Yo estoy esperando Ya que llegue La La versión Nueva De Minecraft La P Pero así Cuando ya saquen Mods Para esa versión Pues Continúe con nuestra serie ¿Cuál serie? Pues La que te de La primera serie Que hice con Mods Ustedes sabrán Cuál es Que pues Es la primera temporada Y ya sería Como que es La segunda temporada Creo Por aquí Por aquí Otra pro Haz la mierda Se me olvidó Poner Se me olvidó Que aquí también Va Diferente A ver A ver A ver A ver A ver Faltan Esta parte Wow Pero que hermosa Está quedando Mi super casa Bueno Nuestra casa Nuestra casa Y esta parte Pues sería Uh 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 Entramos Wow Que enorme Es esta parte Wow Y el piso Está todo feo Pero no importa Bla 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 Allí está la piscina Aquí es jacuzzi Espera Ahora no sé Donde estaría Mi cama Aunque quisiera La parte más alta No sé Bueno yo creo que sería Aquella parte Bueno Aquí el piso Este El que estoy apuntando Así Sí Creo Bueno Bueno ya bajamos Ya tenemos Gran parte De los piso Creado Y pues aquí va A la mierda Aquí va Un Requetecosas ¿Cómo digo Requetecosas? Pues Uh Un zombie Sí Un zombie Esto va Esto No Coño Esto va Esto es lo que va Sí Para no caernos A ver Ese piso Tampoco Me está No me agrada Tu piso Puto A ver A ver Por aquí Bueno Listo Ahora Para estar Algo Muy interesante Y es que Madera Sí Madera Esta parte Tiene que estar Colocada Así Quito Baja Hasta aquí Abajo Wow Pero que interesante Va Va Ser Esto Súper Esca Hasta Llegar Hasta El piso Listo Está Posicionada Para nunca Caerse Y pues Aquí También Sería Lo Mismo Wow Pero algo Me está Picando Bueno Ya Me Pico Listo A ver A ver A ver A ver A ver A ver listo ya tenemos nuestra parte colocada o sea que nunca se va a caer en esta casa nunca aunque todo el mundo quiera nunca se va a caer aunque pase el terremoto nunca se va a caer pues porque le puse defensas listo a ver que más tiene bueno ya esta parte tiene y esta parte tiene que ir super quitada se me olvidó quitarla parece nada no importa lo importante es quitarlo ustedes dirán que esto es lo que estoy haciendo pero o sea cuando ya esté ya por ejemplo ya tiene gran parte hecha por ejemplo ya pueden dar cuenta de la estructura que tiene y esta parte pues bueno es casi mente lo mismo que se ha quedado pero para que vean todo lo que hice por ejemplo ya todo para el siguiente puesto ya tendremos la casa hecha obvio porque no me no quiero a ostras 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 antes de ahí me dame arreglar esta parte deja poner a ver aquí ya que aquí listo y aquí también vamos a poner 2 bueno 4 vamos a ver si se ve bonita bueno ahí está listo listo requete listo a ver a la mierda yo creo que yo lo estoy haciendo bien más pero bueno eso lo arreglo yo después como pueden ver ya va cogiendo forma y pues para la verdad ya hicimos lo que dice los primeros listo base que van a ser compuesto por esta escalera principal que por ejemplo cuando queramos entremos a nuestra casa como dije esto va quitado yo creo que está todo esto pero será un episodio entramos para queremos subir hasta arriba hasta el topo que eran o lo que sea pues lo hacemos o si queremos ir para acá lo escenario de recreación o algo así pues entramos para acá o si queremos ir para acá y what the fuck bueno se me está la game de man y pues bueno este aquí después del episodio yo sé que si es corto pues lo sé que es corto pero si lo hago también yo sé que lo hago y pues bueno yo sé que no he hecho nada casi mente en este episodio pero hasta la próxima y chao y